Y fue localizado en Morelos, el cuerpo de Carolina Islas, la joven de 29 años que fue reportada como desaparecida el 27 de enero en Tlalpan. Presuntamente la joven, quien además es madre de tres menores, acudió a un bar en compañía de su pareja Iván N., quien está desaparecido desde entonces.